También que el gobernador nos está apoyando para hacer ya las nuevas vialidades a los nuevos mercados municipales. En tanto, es una vía que se va a tratar de llevar a cabo un tráfico más fácil con accesos a los mercados municipales. Estamos viendo la opción que se da por la bajada del antiguo hospital civil de Tampico hacia Alcazcajali, y ahí posteriormente dar vuelta a la izquierda para introducirse a los mercados. ¿Por qué invertiré? Casi los 30 millones de pesos, porque serían varias cuadras, todo alrededor. Señalización. Señalización, drenes clubiales nuevos, composición del agua, drenaje, y también lo que es alumbrado público. Obviamente esto sería antes de que se diera el... En esto estamos ya para que ya con Sina Grudo Mercado ya tengamos también las vialidades funcionando. ¿Porque el que se diera 30 millones de pesos serían totalmente apoyados desde el gobierno del Estado? El señor gobernador puso ahí una bolsa para que podamos también... Tanto para vialidad como el rescate del centro histórico. Gracias. Gracias.